La inestabilidad social y política de los países de destino de los vehículos elaborados por Citroën es el principal escollo que cuenta la factoría viguesa para mantener los datos positivos que ha dejado 2013 con una producción de casi 400.000 unidades, un 37% superior a 2012. Es por tanto también el principal escollo para la automoción gallega que valoraba en la Asamblea Anual como muy positivos los datos de 2013 con una facturación de 7.800 millones y unos datos de exportaciones de 5.500 millones de euros, un 43% más que el año anterior. Lo complicado será repetirlos. Esta recuperación no está exenta de ciertos síntomas de debilidad. La variabilidad en el mercado de divisas, así como la inestabilidad político-social y económica en una buena parte de los países destino de algunos de nuestros productos no nos permiten todavía confirmar de manera sólida para los próximos años los volúmenes de producción que hemos conocido en el año 2013. Para mantenerse en estas cifras varios objetivos y algún hándicap, uno de ellos la mano de obra. Ha asegurado Muñoz Codina que Galicia cuenta con una mano de obra visiblemente más económica que los países del norte. De 15 a 22 euros hora frente a los 38 de los países nórdicos, pero estamos, ha asegurado, también muy por encima de Portugal o los países del sur. La buena noticia es que todavía tenemos por explotar auténticos yacimientos donde extraer nuevas oportunidades de incrementar nuestra competitividad. Unas políticas salariales consensuadas con los representantes de los trabajadores que nos alejen del peligro de una deriva que, aunque sea lenta, a término será letal para nuestro futuro como fabricantes de coches. Un marco legislativo, tanto europeo como nacional, que favorezca la competitividad de un sector como el del automóvil, generador de riqueza y empleo en los territorios allí donde desarrolla sus actividades en materias como la laboral, la fiscal, la energética. Realizaba estas declaraciones en la asamblea del clúster de la automoción gallega donde su presidente hablaba también de la fortaleza del sector pero la necesidad todavía de seguir trabajando. La automoción crea en Galicia 19.000 empleos directos. Como presidente de C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C. Y con esto y sin más, paso la palabra a don Juan Antonio Buñárcio Caliente.